vamos a hablar de esta de esta chica que fue noticia pobre estas estas últimas horas desde ayer estamos hablando de florencia chiusano si bien lo pronuncié chiusano porque desafinó desafinó y fiero pobre estamos hablando de la presentación ayer en el monumental donde cantó yo lo mire hoy porque no tenía idea de lo que estaba hablando la gente por todos lados si quieres esta chica pobre bueno apareció a cantar de la nada hoy estamos a puro canto y hoy estamos a puro canto le dieron el micrófono y arrancó a cantar de la nada de la nada ella hizo un descargo hizo un descargo y le echó la culpa al sonido al audio al audio que salía desde la cancha que había un problema técnico bueno qué sé yo vamos a escucharla porque quizás muchas personas no lo escucharon era como un canto evangé era como era raro porque yo la escuché a ella cantar este este cántico en porque ella es una es una una chica que trabaja en teis sport y ella cantó también el cántico todo bien desafinaba pero capaz que no se notaba tanto con los nervios y encima que no canta era todo raro todo raro pobre escuchamos a ver si se puede entiendo que ya está ya lo hizo y ya pasó pero tuvo tuvo unos comentarios tremendos Como en el Azteca como en el Usain con el Diego Leónel De Bandera porque esta locura se lleva en la piel yo te aliento aunque ganes o pierdas Siento que hoy Le estoy haciendo un castigo a todos los que están en vivo Perdón Perdón, no es mi culpa Pero creo que hoy lo estoy haciendo pasar Un mal momento a todos Perdón, pero son los temas de hoy Yo no tengo la culpa Pero estamos así Estamos con los oídos irritados Pobre Encima chicos, ni una base Nada, la mandaron a cantar Sola, pobrecita Dios mío ¿Qué es? Para A ver, ponélose a ver Encima la canta lenta Aunque ganes o pierdas No me Sí, y sigue Encima, para la gente Que la agarró desprevenida Pero, pero, estaba Entendé que capaz que estaban en vivo En la cocina Te das vuelta Y dice ¿Quién es esta chica? Primero Mucha gente pensó De que una persona Se había metido a la cancha Y había agarrado un micrófono Y empezó a cantar Pobre Si vos estabas con unas cervecitas encima ¿Quién es? Parece Flor Viña Y la voz Pobre Flor Yo la quiero a Flor La amo Pero, pero Pero si vos la ves de refilón Y encima el timbre de voy Que canta mal Parecía Flor Viña La gente decía ¿Pero es Flor Viña? ¿Qué hace Flor Viña ahí? No, no es Flor Viña Pobre Pero te juro que si vos estabas Desprevenido en tu casa Te agarraba Parecía un perro huyendo Por el chica Selección 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 Si Los chicos estaban como ¿Quién es esta chica? Sáquenla Pobre No sé de quién fue la idea Encima Antes cantó Abel Pinto Si no mal me acuerdo Y algo que también Estaba todo mal ayer Abel tenía que cantar Que cantó Tocando la guitarra Y nunca la encendió Abel nunca prendió la guitarra Y estaba cantando solo Cantó a capela Abel Pinto No hay comparación Chico Cantó hermoso Pero También Hubo un error Y ella lo que dice Esta chica Que fue un tema de audio Un tema de Que no fue su culpa Esta chica Chiusano Trabaja en Taze Sport Y fue la que creó Esta canción Que los chicos Cuando viajan Y cuando van en el micro La cantan La gritan y todo Pero una cosa Que la cante vos Con el cántico de cancha Todo Todo Festejando Y otra cosa Es que la cante Como una marcha fúnebre Esa es otra cosa distinta Pobre Que vos En la tribuna En la cancha En un micro En el club Que la cante así Gritando Y ponele que sí Pero así Con todo Con todo Todo plano Era raro Problemas técnicos Y críticas en redes Las críticas No las quiero leer Pobre Porque ya se deben Imaginar cuáles son Aunque la actuación De Chiusano Fue emocionante No Son unos hijos ¿Quién le puso eso? ¿Quién puso que fue emocionante? ¿Cómo se ríen de la gente? ¿Cómo se ríen de la gente? ¿Cómo se ríen? Pero Son malos Son malos Yo no puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo le ponen? Fue emocionante ¿A dónde ven ustedes Que fue emocionante? Bueno dice Aunque la actuación De Chiusano Fue emocionante ¿Para qué voy a buscar acá? Algunos usuarios En redes sociales Criticaron su interpretación ¿Por qué desafina tanto? Se preguntaron algunos Y bastantes Me dicen que la chica Se llama Flor Viña Eso no me importa Esto es de lo más Desastroso que vi En una cancha de fútbol En décadas En décadas Mi perra Lola Es más afinada Que todo Que todo esto Eh Ay Dios Pobre Pobre A ver qué más A ver qué más Dice Ante las críticas Chiusano Aclaró lo ocurrido El sonido En el estadio Monumental Salió con delay Salió con delay Con deleite Como dice Coso El sonido En el estadio Monumental Salió con delay Lo que me obligó A cantar más lento Ah Bueno pobre Entonces Entonces entiéndanla Salió entonces Con delay Y por eso Y por eso Por eso Canto más lento Mmm Raro Fue un problema técnico Y no mío Dijo en el programa Pan y circo Ok Ok Bueno le creemos Fue así Salió mal el sonido Ahora sí Entonces Claro porque Cuando Yo te puedo buscar A esta chica Como es el tema oficial Vamos a buscarlo Lo busco en tiktok En tres segundos Bánqueme Tres segunditos Tres segunditos Y lo busco Porque ella En Taze Sport Lo canta rápido Y no se Y no se siente Tanta desafinación Y pero Cuando uno Lo canta Lo canta lento Ahí La chica pobre Se quería haber matado Ehm Voy a buscar el video Cuando ella lo canta En Taze Sport Detrás de cámara Y los del piso también Acá está Mirá A ver Encima es reparecida A Flor A Flor Viña A ver Solo quiere verte Dar la vuelta ¿Viste que acá Es distinto? Como en el Azteca Como en el Luzay Con el Diego Y León En el de bandera ¿Ves que es distinto? Porque esta locura Se lleva en la piel Yo te aliento Aunque gane Sus piedras Bueno igual No importa Donde siempre Vamos a estar Mato y muero Por estos colores Como dice Oh selección 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 Es nerviosa Cuando Argentina Te vino a alentar Es un cántico De cancha No lo podés cantar Lento Eh Si ella estaba Con los jugadores Está todo mal Y la letra No se si tampoco Es linda No me la puse Analizar Pero tampoco Es linda la letra Pero nada Ven que ella Lo practicó No es que agarró El micrófono Alguien y subió Y cantó No lo viene practicando Lo creó ella Eh Iba a los programas A cantarlo Y todo Eh La selección La sabe A la letra Lo que pasa que Quedaron los chicos Desencajados Con Eh Con la voz Y con Y con la canción Eh En ese momento Porque los chicos Yo vi Videos donde Van cantando el tema En el micro Y el tema Que si yo lo encuentre Ahora Pero los chicos Saben la canción El tema Que quedaron Desencajados Cuando Cuando escucharon La chica Cantando Ahí Pobre A ver Ay pobre Bueno Pero ella dice Yo Yo Cumplí un sueño Que era ese Eh Lo hice Y el problema Fue Del audio Eh De la técnica A ver la cancha Acá está Mirá A ver Acá está Los chicos Los chicos La cantan también Es esta A ver Acá está Ven No me importa Onde Siempre Vamos a estar Matrimelos Por estos Colores Oh Selección 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 Que esta locura Se lleva Chicos Saben 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 Que quedaron Como a Aturdidos Eh Continuamos 1136 Vasta De canciones Prometo Igual nos queda Emma Beach Así que No No 1136 8704 11 Vamos Hoy Hoy es un resumen musical